¿Qué es la inseguridad? Sí, a lo largo de este tiempo del centro vecinal, en su formación, venimos trabajando en distintos índoles en la cuestión y materia de lo que es inseguridad, más allá de las distintas reuniones que hemos hecho con policía comunitaria, todo lo que es la patrulla preventiva, y todas las herramientas que se conlleva este trabajo integral y que hacemos con la cuestión de inseguridad. Bueno, una vez más, estamos trabajando luego con el municipio para solicitar las cámaras de seguridad en el barrio. Yo creo que hoy por hoy tener esta conectividad de cámaras va a traer otra herramienta más, sabiendo de todos los hechos delictivos que se vienen ocasionando en este transcurso del tiempo en el barrio, y bueno, es fundamental y es necesario que hoy por hoy estemos conectados y protegidos a través de estas cámaras, ¿no? Nombrados recién que son muchos los hechos delictivos, ¿qué tipo de hechos son? Sí, generalmente es muy común el robo al paso, todo lo que es robo de garrafa, bicicleta, robo de moto, últimamente, bueno, se extravió un nene en inmediación del barrio y apareció prácticamente en el centro, donde eso también va a poder contribuir a un seguimiento de bastante extravió que viene ocasionando, no sé, en estos últimos tiempos, así que bueno, también es trabajarlo de ese punto, ¿no? ¿La policía está patrullando las calles? Sí, sí, nosotros en ese sentido siempre tenemos la conexión directa con policía comunitaria y en caso de reforzar, siempre solicitamos a través de la fuerza que refuercen un poco más el patrullaje, pero sí, tanto lo que es el patrullaje de la policía como seguridad urbana están trabajando bastante bien. Pero bueno, hay que reforzarlo y bueno, son herramientas que estamos solicitando al municipio para contemplar un poco más el tema de seguridad, ¿no? ¿Pensaron también en las alarmas comunitarias como se han aplicado en otros barrios? Sí, sí, justamente el año pasado hemos empezado a trabajar con distintas empresas, lo que es alarmas comunitarias, pero más que todo es también hacer todo lo que es un seguimiento de otras herramientas que hoy por hoy son los grupos de WhatsApp, la alarma comunitaria es mucho más funcional y es mucho más de un seguimiento propio del vecino en caso de algún hecho o alarmante, o sea, en caso de algún robo, ¿no? Entonces la idea es trabajarlo paso a paso y bueno, nuestro segundo paso en este caso sería que instale una cámara de seguridad y posteriormente trabajaremos las alarmas comunitarias dentro del barrio. ¿El grupo de WhatsApp funciona como corresponde? Sí, sí, el grupo de WhatsApp estamos conectados directamente con lo que es la policía comunitaria, donde tenemos contacto directo con los distintos comisarios de la regional y bueno, con ese grupo de WhatsApp podemos agilizar distintos procedimientos de la policía, donde nosotros también manejamos todos los que son los números de llamado para el vecino de la policía, ¿no? Entonces, bueno, eso agiliza mucho más los mecanismos en cuestión de mecanismo de lo que es la persecución de algún malhechor o algún robo al instante, ¿no? Por otro lado, están preparando lo que es el festejo del Día del Niño, ¿no? Sí, sí, justamente agosto es clave, nosotros ya en estos cuatro años ya lo venimos trabajando con la comisión y antes de ser comisión también lo veníamos haciendo y bueno, la idea siempre como todos los años es poder recaudar a través de distintos fondos para poder llevar la fiesta adelante. Hoy por hoy estamos en época difícil, sabemos que los comerciantes están sufriendo una problemática financiera muy grave, entonces bueno, entendemos que la poca participación es causante de esta cuestión financiera, ¿no? Entonces la idea es seguir ampliándonos, recibir donaciones de donde vengan y la verdad que bueno, es con un fin muy muy lindo que es la sonrisa de todos nuestros niños, así que bueno, la realizaremos el domingo 18 a partir de las 15 horas hasta las 18 horas en el predio al costado de la escuela primaria de Baduarte, así que bueno, va a haber peloteros, metegol, juguete, golosina, show infantil, así que chocolatada y bueno, es para toda la familia, así que bueno, sumamente contento porque es algo que nosotros siempre lo venimos esperando durante todo el año y poder trabajar para nuestros niños es fundamental. ¿Cómo puede ser la gente para comunicarse con ustedes y poder colaborar? Sí, más que todo en un celular, 03541-156-2466, se pueden comunicar conmigo o al 03541-485-905, son los números donde se pueden contactar con el centro vecinal para recibir las donaciones, van a ser muy bien recibidas, obviamente que lo estamos trabajando a lo largo de este mes para poder recibir lo que más se pueda, así que bueno, esperamos poder llegar con todo lo que necesitamos para poder llevar adelante la fiestita, ¿no?